La vida del pescado, es una vida muy sana La vida del pescado, es una vida muy sana Comprese con el romántico, dos de lladeras se van Comprese con el romántico, dos de lladeras se van Uno se va a dar pesca Otro se queda tomando Uno se va a dar pesca Otro se queda tomando Esperando compañero Para seguir pataleando Esperando compañero Para seguir pataleando Esperando compañero El que se va en ese pueblo Se va tanto en más El que se va en ese pueblo Se va tanto en más Ya cuando vamos llegando Ay se revisa la luz Ya cuando vamos llegando Ay se revisa la luz A la entrega de los mandones Que tú hiciste el cláus A la entrega de los mandones Que tú hiciste el cláus A la entrega de los mandones 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 A la entrega de los mandones